Bueno, que se pudra nomás, lo mejor de todo el mes de junio, un mes donde el frío y la comida se empiezan a llevar más bien que nunca, así que arrancamos nomás este top 10 con este increíble y flashero helado casero de bananas con manteca de maní de chocolate tan flashero que desafía las fucking reglas del universo, pero antes te pido disculpas, me doy cuenta, junté palabras demasiado gloriosas en muy poco tiempo y quizás no me di a entender suficientemente bien. Manteca de fucking maní con fucking chocolate, gloria de la vida, a diferencia de otras recetas de helados, realmente no sentí la necesidad de agregarle nada más. La manteca de maní de chocolate es un golazo porque con una buena licuadora la podés hacer en 2 segundos, una vez que te haces la manteca de maní normal podés separar mitad y mitad y agregarle una o dos barras de chocolate y listo, casi ni te cambia las calorías, ya que el chocolate tiene calorías parecidas por gramo que la manteca de maní. O sea, cada 100 gramos tiene más o menos 500 calorías y el maní 560 a 600, así que agregarle chocolate a tu manteca de maní hasta le baja las calorías, así es, se las baja, o sea, le estás agregando chocolate a la manteca de maní y le estás bajando las calorías. O sea, me parece a mí o a Dios cuando estaba creando el universo se le escapó esta y bueno, agregarle chocolate a la manteca de maní le baja las calorías, así es, así es, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, en fin, el helado este queda genial, si no lo probaste, te sugiriría, sugiriría, no, sugeriría que le des una buena, una buena, una buena oportunidad. Puesto número 9. Postre de arándanos con banana, dulce de leche y protes. La verdad que lo elegí por lo que representa, que no es una comida, sino un pequeño snack. Como un pequeño postre perfecto, tiene unas 300 calorías, está peta cargado de antioxidantes, tiene sus buenas fibras y vitaminas y los macros son geniales. Si necesitas grasas, podés agregar unas buenas nueces o cambiar el dulce de leche por manteca de maní y que la gloria se haga presente en tu noble para dar, la verdad, esa receta es perfecta, perfecta. Todo chiquito, ¿qué más se le puede agregar? Puesto número 8. Panqueques de chocolate con Nutella, frutillas y nueces. Agarrate porque esta receta se viene con todo. ¿Qué se puede decir? Nunca hay que olvidarse de darle ese touch crocante a las comidas, así que por eso esas nueces gloriosas no pueden faltar. Están riquísimos, la verdad que la combinación de panqueques de chocolate, que obviamente la aposta es hacerlos con chocolate en barra, no en polvo, Nutella, frutillas y además nueces, no deja nada que desear. Es como que llega al punto ese perfecto en el que si le agregas cualquier cosita extra, te pasás. Es innecesario, no hace falta, man. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensás esto? Bueno, tips, calenta un poco la Nutella para que sea más fácil esparcirla gloriosamente por sobre esos fucking panqueques, pero tenés cuidado de no pasarte, ya que a diferencia de otras salsas dulces, la Nutella es como que se empieza a secar y no se sigue derritiendo, sino que empieza a hacerse como un mousse y sinceramente no está bueno, no bueno, no good. Otro tip, las nueces o almendras siempre van al natural, no las tuestes ya que así pierden un montón de propiedades y las grasas se vuelven rancias, lo que las hace dañinas para el cuerpo y si podés mantenerlas en un lugar sin luz y mismo en el freezer, mucho pero mucho mejor, sobre todo si tenés muchas o tardás mil años en comerlas como yo. Puesto número 7, panquetacos frutales, bueno, tarde o temprano se me tenía que pasar esta idea por la cabeza, tantos panqueques, tantas formas de comerlos y fuera de joda que armarte unos panquetacos frutales improvisados, es algo bastante genial, a la vista quedan perfectos y las sensaciones al comerlos se concentran y se duplican o triplican, ya que está todo el power ahí amontonado en el fucking panquetacos. Recomendación, si te la bancás, en lugar de hacerlo solo con mermelada y frutos del bosque, te desafío a que te la banques y les metas una buena cucharada de manteca de maní poderosa y les des otro significado a la frase, disfrutar de la fucking vida. Case dismissed, puesto número 6. Puesto número 6, helado de banana, arándanos, nueces y moras. ¿Qué se puede decir? Como siempre digo, si es saludable, es rico y podés comer mucha cantidad y tiene pocas calorías, lo único que falta es que sea fácil de hacer, y la verdad que lo es, tan fácil como agregar bananas congeladas, frutillas y nueces en una fucking licuadora y ponerte a practicar tus mejores poses frente al espejo mientras te escuchás, unos buenos temas de Trap Nation por unos 10 minutos y si haces el doble de cantidad, listo, ya te dejas un buen, pero un buen, pote guardado para cuando te pinte la manija en el medio de cualquier otro día barra maratón de Netflix. Puesto número 5, ¿sabías que? Se descubrió que la palabra Oreo y la palabra torta, mientras más cerca están, mejor suenan. Torta de fucking Oreo no se puede decir mucho más, las texturas estaban perfectas, estéticamente me voló la cabeza y también las papilas gustativas, recomendadísima, encima se notaba que la habían hecho en el día porque la masa estaba fresca y húmeda y la textura era suave. Las calorías de las tortas varían muchísimo, pero más o menos podés apuntar unas 340 calorías cada 100 gramos y de ahí ver cuán grande y colosal es la porción que te sirven. Esta no la pesé, pero a ojo me di cuenta que era bastante más que 100 gramos, así que aproximadamente le calculé 200 gramos, igual lo dividimos entre los 3, así que fue un poco más tranqui. Bueno, esto fue sublime, puesto número 4, helado de banana y manteca de maní con nueces y frutillas, más helado normal de chocolate y avellanas y súper dulce de leche de Tufik, una heladería que la verdad que la rompe toda y tiene una calidad increíble. Toda la movida la hice para lograr unas fotos que necesitábamos para hacer los días de permitidos, como para que uno se pueda dar ese hermoso y glorioso gusto de comerse un buen helado con cucurucho y salsa de chocolate o nueces. En este caso me decidí por las crocantes y sabrosas nueces, aunque admito que estuve a punto, a punto, a punto de meterle un buen latigazo de salsa de chocolate, pero después me di cuenta que ya me iba a pasar de atrevido y los usuarios que vean estas fotos finales ya no iban a entender nada, así que no. Tip clave de la vida, de la fucking life, sobre todo si te vas a aguantar la manija y antes de comer tu helado vas a sacarle unas buenas fotos, usa platos y bowls que estén previamente enfriados en el freezer, cosa de que no se te derrita mucho y siga haciendo una fiesta después de la sesión de fotos. Y you know what I mean. Llegamos al puesto número 3 con estas explosivas M&M bombs. M&M, ¿cómo le dirán en inglés? Bueno. ¿Qué se puede decir? Simplemente parece la combinación perfecta y lo es. Y hasta tienen chips de chocolate como para hacer un viaje de texturas en tu boca entre la suavidad de la manteca de maní y los pequeños y deliciosos chips de chocolate y ese inconfundible crunch glorioso de los M&M. ¡Ah, Dios! Lo único malo es que tiene muchas calorías, la cantidad total que ves ahí es el doble de la receta original y hablando de cosas a tener en cuenta de la receta, por favor no le pongas agua una vez que metiste los M&M porque simple y llanamente la vas a cagar. Se te van a descolorar todos los M&M y van a perder esa textura y hermoso crunch. Así que si pensás que la masa está seca, agregale un extra de agua o rocío de spray de manteca para que se humedezca mejor y puedas hacer las bolitas más adelante, pero siempre antes de agregar los M&M. Así que haces el chequeo de si está seca o no antes de agregar los M&M. A ver si dejo mi punto claro, ¿no? Puesto número 2, waffles ice brownies de la panela rosa. Una fucking locura. No necesito hacer buce, ¿no? Bueno, todos mis deseos se hicieron en realidad. ¿Qué más fue, babe? Bueno, primer bocado. No sé por dónde empezar. Vamos a hacer la movida ahí. Movida acá. Movida acá. No, tiene un poquito de café. No. O ese chocolate de brownie estoy flasheando, pero... Qué lindo. Gracias, panela rosa. Gracias a la puta vida, boludo. Bueno, como decía, una fucking locura. Tienen base, ganache de chocolate, helado de crema americana, pérsico, mini brownie, lluvia de nueces y salsa de chocolate negro. Sinceramente, nada más que agregarles quizás un buen café o limonada para acompañar. O cambiar el sabor de la bocha de helado por alguna preferencia personal. Pero fuera de eso, una combinación que cuando la probé fue como... Que básicamente se me licuó el cerebro y quedé en un estado de paz interior mezclado con gozo, gozo y más gozo. Como salir de una meditación bien larga y cheta o una sesión de masajes. La verdad que en cuanto a las calorías es muy difícil calcularlo. Por eso siempre prefiero calcular de más que de menos. Y le pongo unas 1000 a 1200 calorías cuando si me pusieran un arma en la cabeza y me dijeran Adivina, fucking exactamente cuántas calorías tiene. Tiraría unas 900 y piquito. Pero bueno, quizás que le estoy pifiando fiero. Hay algunas cosas en la vida que por ahora simplemente hay que disfrutar. Ya se van a venir las comidas armadas por Wopak. Bien golosas, bien poderosas y calculadas al fucking milímetro. Cuestión, vamos directo al fucking puesto número 1. Smoked salmon pasta. La verdad que le tenía fe pero no tanta un poco más. Y rompo las reglas del espacio-tiempo mientras lo como. Porque casi que me pongo en slow motion. Cada pequeña bocadita era un manjar. Tardé muchísimo en comerlo porque además era una porción muy grande. Que por suerte mantuvo el calor perfecto. Y con esa pizca de pimienta y un poco de sal y queso rallado se fue de tema fuerte. Como para llegar al top número 1. O sea, it was good, man. It was so fucking good. La descripción literal de este plato dice pasta linguini. Que son básicamente tallarines. O sea, como fideos aplanados. Importados de la Bella Italia. Servida con salsa a base de crema. Con salmón ahumado. Vino blanco y eneldo fresco. Una fiesta. Créeme. Sí. Deberían incluir esta última parte en la carta. Una fucking fiesta. Sí. Literal. Recomendadísimo. Eso sí, prepárate porque es pesado. No me puse a pesarlo ni mucho menos. Pero tranquilamente le calculé sus buenas 1000 a 1100 calorías. Por las dudas. Así que el postre te diría que lo dejes para otro día. O guardes muchas calorías y camines a pleno como hice yo. Ese fue el top 10. Ahora sí, menciones especiales. Estuvieron muy, pero muy cerca. Pero por A o por B no pudieron sacar a ninguna de las poderosas top 10 del top 10. Segunda. Esta vez no hay tres, sino dos. Panqueques de la Gloria. Nada. Simplemente arrancar un día así es algo que no puede. No estar bueno por no decir que está demasiado bueno. Los haces en tres patadas. Sobre todo si ya tenías los panqueques hechos y congelados. Les tirás el dulce de leche encima. Espolvoreás coco rallado. Acompañado con arándanos. Y un buen, pero un buen matecito. Mientras escuchás Jean Nation y la burás para hacer que Wopak la rompa toda. ¿Qué más se puede pedir? Quizás, quizás, quizás hay un dulce de leche que viene mezclado directamente con chocolate. Eso podría darle un poquitito más de power. Es más, hasta quizás llegaría al top 10. Pero bueno, en definitiva, simples, ricos, rápidos, saludables, geniales. ¿Qué más? Puesto número 1. Se pudre todo. Buenas, ¿qué tal? Decisiones, decisiones. Y el cucurucho también me encierro una vez. Me voy a sacar la manita. Te voy a pedir un cucurucho. ¿Puedo pedir el coco abajo? Un coco no tengo. ¿Coco no hay? No. ¿Chocolate blanco o crema americana? Mi silencio es tipo, make it happen, man. ¿Chocolate blanco abajo? ¿Chocolate tentación? ¿Dos chocolates te pediste? Bueno, alto día, ¿ok? Alto día. Alto, alto, alto día. Y el mayo está por el segundo lado. Ja, ja, madre mía. Madre de Dios. ¿Puedes tenerlo ahí un segundo, por favor? Bueno, para cerrar, si te gustaron las comidas, tips, revisiones, críticas, comentarios, sería genial que le des like al video y te suscribas si querés aprender más de estas cosas. Comer cheto, fitearte, todo, básicamente todo. Y también, no olvides, todas estas comidas, recetas, golosas, poderosas, todo, 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 está incluido en nuestro programa de online fitness coaching para que las puedas comer mientras te fiteás a la vez, que la verdad está bastante, bastante bueno, sin perder un segundo, o sea, haciendo todo cheto, todo prolijo, simplemente siguiendo lo que te pasamos. Si te queda cualquier duda, comentario, lo que sea, por favor, escribinos. Esto es todo, esto es Wopak, hasta la fucking próxima.